Estos son los sucesos más importantes ocurridos hasta el momento. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Noticias Siglo TV. Comenzando con la información, en abril se registra la cifra más baja de homicidios en los últimos cinco años en la zona metropolitana de La Laguna. Se rompió la tendencia favorable que registraba la zona metropolitana de La Laguna en cuanto a la disminución del robo con violencia, pues de marzo a abril se incrementó en todas sus modalidades. Marco Samarripa, director del Consejo Cívico de las Instituciones Laguna, dijo que hubo un repunte en el robo a casa habitación, a negocio, a transeúnte y ligeramente el robo de vehículo con violencia. Por otra parte, se registraron 11 averiguaciones previas de homicidios dolosos en el mes de abril, por lo que se considera el más bajo de los últimos cinco años. Sin embargo, al comparar el primer cuatrimestre de 2014 con el de 2015, la reducción es de 3.41%, de 88 averiguaciones previas pasa a 85. En cuanto a las víctimas, durante los primeros cuatro meses de 2014 se registraron 92, misma cifra en este periodo de 2015. Pese a estas cifras, localizan el cuerpo de un hombre semienterrado al oriente de Torreón. El cadáver de un hombre fue encontrado semienterrado al mediodía de este lunes al fondo de la colonia Jardines Universidad, al extremo oriente de Torreón. El oxiso no ha sido identificado. Alrededor de las 11.30 horas se recibió una llamada anónima reportando un hombre muerto. Al lugar acudieron elementos de la Policía Estatal, la Municipal y los grupos de armas y tácticas especiales. La Delegación Laguna 1 de la Procuraduría General de Justicia del Estado, el agente investigador del Ministerio Público de Delitos contra la Vida y la Integridad Corporal, junto con peritos y elementos del grupo de homicidios de la Policía Investigadora, dieron fe del hallazgo. Inician los cortes de agua a los grandes deudores del CIMAS Colonias residenciales como Emplación Los Ángeles, Nueva Los Ángeles, San Isidro, Navarro y La Estrella, se encuentran entre las que más rezago presentan el pago de agua potable. El CIMAS realizará cortes en los suministros por adeudos, que van desde los 5 hasta los 10 mil pesos. Incluso los recibos llevan la leyenda programado para corte, como una forma de avisarles a los usuarios a que se pongan al corriente. Javier Herrera Arroyo, gerente general de la empresa, dijo que el rezago de pagos de estas colonias es por el orden de 10 millones de pesos. Herrera aclaró que Karim Guiri Núñez, quien se ostenta como representante de la Colonia Ampliación Los Ángeles, debe alrededor de 10 meses de agua potable y es el que ha estado presionando a los vecinos para que se manifiesten. Además, desde el año pasado ha insistido en ofrecer sus servicios al CIMAS como proveedor externo de servicios para realizar censos, de acuerdo con la copia de un documento firmado por Karim Guiri Núñez, le cotiza al CIMAS un levantamiento casa por casa en la Colonia Ampliación Los Ángeles, en el que se compromete a recorrer las 66 cuadras para sacar las cifras de los usuarios con medidor, sin medidor, las construcciones nuevas, así como casas abandonadas. Los servicios los cobra en 30 mil pesos. Museos municipales desairan la celebración del Día Internacional de los Museos en la explanada de la Plaza Mayor. Desairan museos municipales la celebración del Día Internacional de los Museos, anunciado para celebrarse este lunes a las 10 de la mañana en la explanada de la Plaza Mayor. Los stands, instalados para la participación de ocho instituciones culturales, quedaron abandonados junto con decenas de sillas apiladas. Solo fueron ocupados tres, no hubo banda municipal y el Grupo de Música Cardenche se presentó ante alrededor de 50 personas, entre ellas integrantes del Consejo Municipal de Cultura. Otro evento, programado por la titular del Instituto Municipal de Cultura y Educación, Ruti Dalia Isais, a la misma hora en otra de las explanadas de la Plaza Mayor, ubicada en el costado poniente del edificio, generó confusión, pues mientras miembros del Consejo Municipal de Cultura, que preside María Elena Ross, y los representantes de los tres museos que estuvieron presentes permanecían en el lugar, señalado oficialmente en las invitaciones. Regidores y funcionarios municipales estaban en otro que comenzó a las 10.30. Desconozco, pero mire, porque aquí está la... yo creo que el trabajo aquí está, no sé, yo desconozco las aseveraciones esas, pero la realidad aquí está. Agentes de tránsito en Torreón vigilarán las cinco ciclovías de la ciudad. La carretera a Mieleras cuenta con un tramo incompleto de ciclovía y paso peatonal. Los leteros viales son pocos y no existen puentes peatonales, esto a pesar del constante flujo de personas. Ante ello, agentes de vialidad vigilan que se les dé un buen uso a las cinco ciclovías que funcionan en Torreón. El director de tránsito, Ricardo Jandan Huereca, dijo que se harán recomendaciones para transitar debidamente de manera que no pongan en riesgo la seguridad, tanto de los ciclistas como la de los conductores en general. Las ciclovías en las que se estará trabajando en la vigilancia son Carretera Ana y Autopista San Pedro, Senderos, Carretera Mieleras, Constitución y Diagonal Reforma. No vamos a estar ni molestando ni haciendo acciones que les vayan a interrumpir su circulación, simplemente orientándolos a que tomen esas arterias que son más seguras para ellos, que son de más rapidez y que pueden transitar más libre. Ahora vamos a lo más relevante de los deportes, en donde explican el porqué del horario de este jueves del Santos contra Chivas. En torno a la programación del partido de ida de la semifinal del torneo Clausura 2015 entre Santos Laguna y Guadalajara, a jugarse este viernes 21 de mayo a las 10 de la noche en el Estadio Corona del TCM, el club al viverde detalló varios puntos del reglamento que les impidió escoger un mejor horario, como el que Chivas fue el mejor equipo ubicado en la clasificación de los cuatro semifinalistas y seleccionó jugar el domingo el partido de vuelta. Santos Laguna tenía la opción de jugar a las 6 de la tarde o a las 10 de la noche, y al final se eligió la segunda alternativa para no abarcar un horario de jornada laboral. El club al viverde aclaró que siempre contó con el apoyo de la televisora que transmite los partidos para ubicar un mejor horario. El partido de vuelta se jugará el domingo a las 7 de la tarde en el Estadio OmniLife de Guadalajara, Jalisco.